Vale, buenas tardes a todos. Empezamos la segunda conferencia de estas sesiones. Mientras acaba de entrar la gente, porque todavía debería faltar por entrar algunas personas, os voy a explicar un poco para recordaros un poco cómo funciona. Recordad que todo lo que es el chat está deshabilitado. Podéis ir realizando preguntas si queréis durante la sesión, pero bueno, al final abriremos una tanda de preguntas y respuestas, que será, como siempre, a mí la parte más interesante. No tenéis micro activado ni nada, así que las debéis escribir aquí en este apartado. Espero que disfrutéis con la sesión de hoy. Os paso a presentar al invitado de hoy. Buenas, Raúl. Hola, buenas. Vale, os presento a Raúl Ibarra, animador en Moon Studios. Los que no conozcáis Moon Studios ya tardáis. Y bueno, supongo que también hablará un poquito o saldrá alguna referencia a la empresa en la charla de hoy. Primero de todo, Raúl, muchas gracias por participar. Gracias por compartir este rato con nosotros. Y bueno, espero que tú también disfrutes lo mismo que vamos a disfrutar nosotros. Así que, lo he dicho, bienvenido. Y cuando tú quieras, puedes compartir pantalla o lo que tú veas. Vale, gracias. Pues empezamos. Avísame si lo puedes ver todo. Vale, sí. ¿Todo bien? Sí. Vale, pues bueno, me presento. Yo soy Raúl Ibarra, animador en Moon. Y sí, a lo mejor me podéis conocer por las redes sociales como Croissant en Twitter o en Instagram, en general en todos los sitios. Y hoy me gustaría hablar un poco de mi trayectoria personal, de cómo ha ido el paso por pocas empresas en realidad y cómo he podido aportar un currículum suficientemente bueno para llegar a lo que para mí sería una empresa soñada. El trabajo de los sueños, que se dice siempre. Entonces, mi camino personal sería este. Yo empecé en la Universidad de Alicante estudiando ingeniería multimedia, que es muy similar a ingeniería informática al final, pero un poco más destinada a videojuegos, a creación audiovisual en general. Después de eso, me vine a Barcelona a estudiar en la PP, una escuela de animación que recomiendo al 100%. Y claro, al acabar la escuela de animación, como mucha gente de aquí supongo que pensará, bueno, tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer algo. Entonces, he hecho currículum en muchas empresas y la primera que confió en mí fue Ubisoft, que tiene dos estudios aquí en Barcelona y yo personalmente estuve en el estudio de móviles que estaba, bueno, que está aquí en el centro de Barcelona. Durante todo ese proceso estuve unos tres años haciendo animaciones para un juego de la saga Might and Magic y después de eso me contactaron de Moon Studios, los creadores de LORI, que puede que los conozcáis, y llevo ya trabajando unos dos años, un poco más de dos años. Vale, entonces, para que podáis saber quién soy yo, aquí os pongo mi reel y luego seguimos la charla. ¡Gracias! Vale, pues eso es básicamente lo que hago yo. Si nos fijamos en mi reel, que básicamente es el porfolio de cada uno, siendo animadores, claro, la parte personal es mucho más importante en este caso que el trabajo. Si nos fijamos, creo que se puede ver mi ratón. Bueno, casi todo son trabajos personales, excepto el LORI y un vídeo que puse de cuando estuve en Ubisoft en el Might and Magic. Aquí hay dos vídeos más que son la campaña de Spotify que hicimos con Cabeza Patata, que no los incluyo ni en personal ni en trabajo porque es una combinación de ambos. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Que cuando estaba en Ubisoft estaba haciendo un montón de animaciones de personajes que, para empezar, está muy bien. Cuando llevas a lo mejor un año animando, todo esto te supone un montón de reto, pero claro, a lo mejor pasan los años y estás siempre haciendo, bueno, uno detrás de otro. Y no te supone como un aliciente muy grande seguir ahí. Entonces, yo me podría haber quedado con una reel rellena de todos estos vídeos e animaciones que hice, pues, cientos de personajes. Y seguramente, a partir de estos vídeos, podría haber optado a llegar a alguna empresa mejor y seguir trabajando en otros sitios y ir mejorando poco a poco. Sin embargo, durante todos esos tres años que yo estuve allí en Ubisoft, a mí lo que me llenaba era hacer trabajos personales. Entonces, a mí me gusta mucho el anime o los videojuegos en general. Entonces, lo que hacía era, bueno, coger un poco de todos los personajes que me motivaran y hacer una pequeña animación. A partir de estas animaciones, pues, luego veréis que he ido mejorando cada vez más, mucho más de lo que podría haber hecho, quedándome simplemente en lo que hacía en Ubisoft. Y eso me dio el trabajo al final en el que estoy ahora, que es en Moon. ¿Cómo he podido hacer una reel mucho más variada que la que podría tener simplemente quedándome con lo que tenía en Ubisoft? Pues, básicamente, colaborando con mucha gente, con toda la gente que podía. Bueno, aquí podemos ver un montón de proyectos diferentes, ya no solo animaciones. Yo he hecho, pues, modelado, hago rig. Pues, por ejemplo, también me gusta colaborar con un amigo de toda la vida y hacemos videojuegos en Game Jams. Entonces, por ejemplo, mi pareja, Laura Sirvent, es una persona que es muy buena diseñando personajes. Entonces, hacemos una buena combinación porque a mí me gusta modelar, me gusta riguear y me gusta animar. Y a ella le gusta mucho más el tema de diseñar los personajes, renderizar, hacer el lightning y todo esto. Entonces, podemos hacer el proceso de principio a fin sin necesitar a nadie más. Entonces, a partir de cualquier cosa que se nos ocurra, pues, vamos haciendo mini proyectos que van nutriendo al final todo ese porfolio que después te va a dar un trabajo seguro. Por ejemplo, a nosotros lo que nos gusta mucho es intentar representar el costumbrismo. Entonces, bueno, hicimos una serie de personajes típicos de las playas valencianas. A lo mejor queríamos representar diferentes escenas de Halloween o, bueno, diferentes cosas de la vida cotidiana. Y a partir de ahí conocimos a, bueno, a Bell y Katie que son cabeza patata y a ellos les salió un proyecto muy interesante que era una campaña publicitaria para Spotify. Entonces, nos contactaron nosotros porque a pesar de, bueno, somos amigos, pero cuando surge un trabajo pues también está bien. Y, bueno, la obra estuvo ayudando con todo el tema del 3D, el rig y todo esto y yo me encargué de la parte de animación aparte de otros compañeros que también ayudaron en esta parte. Bueno, esto es muy interesante. A la gente le gusta mucho por el tema de la simulación de ropa, que ahí yo no tengo nada que ver. Después también, al hacerme un poco más conocido en las redes sociales, eso me da pie a conocer a mucha gente y de, bueno, de mundos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, quería hacer, hace muy poco, una animación de un anime que se llama Kimetsu no Yaiba. Y qué pasa, que lo más característico casi de este anime son los efectos del agua que hace la espada del personaje principal cuando ataca. Entonces, pensé, bueno, qué puedo hacer para hacer esto, para hacer estos efectos. Pues yo no tengo la capacidad de hacer esto. Entonces, bueno, conozco a un chico ruso que se llama Kristoff, que se le da muy bien. Le contacté y le dije, bueno, a lo mejor tú haces esto, yo hago la animación, nos divertimos los dos, no hay dinero de por medio, no pasa nada. Pues, bueno, es algo que beneficia a los dos en realidad. O, por ejemplo, esto que vemos a la derecha es un modelo de una chica que se llama Ana Méndez, que lo hizo simplemente por mejorar sus habilidades de modelado. Y yo lo vi en Artestation, creo que fue, y claro, dije, bueno, estaría súper bien poder animar a este personaje. La chica no lo puso público, creo que ahora sí que está público, pero en ese momento no lo estaba. Entonces dije, bueno, estaría bien animarlo, pues le contacté, se lo pedí. Y, bueno, hay que echarle un poco de cara a estas cosas, claro. Se lo pedí y encantada. Así que pude animarlo. Con un amigo que se llama Carlos Pérez, que es diseñador de videojuegos, lo que hacemos es que él diseña los videojuegos. Laura, por ejemplo, se encarga mucho de la parte visual y yo me encargo de las animaciones. Entonces, entre todos, bueno, hay otro compañero que se llama Santi, también se carga del modelado. Entre todos vamos un poco haciendo juegos pequeños. Claro, hacer un videojuego es una cosa muy compleja y, sobre todo, en 48 horas, como pueden ser estas Game Jams. Y, bueno, vamos haciendo. En realidad, todo es por entretenerse. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces te encuentras solo. O sea, estás tú y a lo mejor no conoces a nadie al principio. O simplemente quieres hacer proyectos solos y tienes que apañarte la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que, aún así, estando solo, tienes muchas oportunidades en Internet. Y hay muchísimo material donde poder encontrar algo que te motive, que te lleve a hacer una animación que, a su vez, nutra el portfolio. Estas, todos estos recursos que podemos encontrar, está, bueno, pues en páginas tipo ArtStation o DeviantArt. Hay muchas, bueno, no sé hasta qué punto es legal o no coger personajes ripeados de videojuegos. O, sí, bueno, esto. Pero, bueno, en realidad, Internet está lleno de estas cosas. Y, si te gusta un videojuego en concreto, puedes encontrar el modelo de ese o, a lo mejor, un fanart que haya hecho alguna persona. Y pedírselo. Y, seguramente, le interese porque a los modeladores les pasa mucho esto. Que, a lo mejor, están haciendo un modelo y, bueno, lo dejan ahí en posete y ahí se queda. Y nadie lo anima, pero, en realidad, es algo que les hace ilusión a la mayoría de ellos, no digo todos. Y hay muchísimos recursos en Internet que podríamos utilizar para nuestras animaciones y no necesitamos a nadie, realmente. También, otra cosa importante que creo que tiene que tener la gente que quiera hacer un portfolio diferente es perder el miedo al rig, porque, al final, bueno, puede que te encuentres modelos y, seguramente, no estarán rigueados. O, a lo mejor, no están rigueados como a ti te viene bien. Entonces, aprender a riguear, aunque sea solo un poco y, aunque sea, simplemente usando los autorrigs. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar el rigify de Blender, que es que, simplemente, te pones dónde están las articulaciones y, bueno, algunas cositas más y, en dos o tres horas, tienes un rig de un personaje hecho. Por ejemplo, aquí vemos a Luffy de One Piece y este rig súper completo, porque, si vemos, podemos hacer deformaciones bastante elásticas. Este rig, a lo mejor, lo tienes hecho en dos o tres horas. Entonces, aprender a riguear te da una libertad que la necesitamos, al final, porque, bueno, muchas veces no tienes un rigger. También es importante el hecho de saber modelar, porque, a poco que sepas, puedes hacerte como una especie de mini teatrillo para tus animaciones. Si nos fijamos, por ejemplo, en estas animaciones que podemos ver el resultado a la derecha, a la izquierda no son más que cuatro cubos o, a lo mejor, en la de medio. Te modelas una piedra, la escalas, la rotas, no sé qué, bueno, lo que sea para falsear y que la gente se crea que tu escenario mola un montón. Bueno, eso en cuanto a escenarios, claro, pero también puede pasar que vayas un poco más allá y te guste modelar personajes. Entonces, ya sí que te da la libertad absoluta. Por ejemplo, en este proyecto que hicimos del zombie este pequeño de Halloween o el abuelo este de la playa o el chico este musculoso, todos estos personajes básicamente los hemos modelado nosotros. Entonces, simplemente a Laura se le ocurre un personaje, lo dibujo un momento en el papel, yo lo cojo, me lo modelo, lo rigueo, lo animo y hace el render. Te da una libertad que no puedes comparar con necesitar un rigger o necesitar un modelador. Y no solo eso, sino que puedes hacer animaciones que nadie tenga en su reel, porque esto pasa mucho. Si te pones a mirar reels de la gente y sobre todo de estudiantes, al final estás cogiendo los mismos rigs gratuitos que te puedes encontrar en internet. Y bueno, entiendo que a la gente que está revisando las reels eso pues le cansa, pero si sin embargo está viendo personajes muy muy diferentes, pues eso ya es un punto extra. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sería una gráfica representando lo que podría ser un escalado normal desde una empresa en la que empiezas y nutres tu reel con unos pocos ejercicios, pasas un pequeño escalón a una empresa genérica que te da otros planitos para meter a tu reel y así vas subiendo escalón a escalón poco a poco hasta llegar a llegar a tener una reel suficientemente importante como para llegar a un estudio que para ti sea un estudio como el top. Para mucha gente un estudio top en videojuegos puede ser Blizzard o puede ser Riot, para mí Moon ya sería de lo más, porque es verdad que a lo mejor no tenemos millones de trabajadores, pero lo que hacemos somos un estudio pequeño, somos poca gente y tenemos mucha decisión y mucho peso creativo cada persona. Entonces, para mí particularmente es como el trabajo soñado. Entonces, de pasar de este tipo de progresión de trabajo a lo que hice yo fue un gran salto para mí porque pasar de simplemente estar trabajando en Ubisoft y aportar un montón de animaciones personales que no solo nutrían, sino que prácticamente ocupan el 90% de toda mi reel. Eso hizo que pudiera saltar un escalón muy muy grande y pasar directamente a una empresa importante. Entonces, ¿cómo se puede hacer todo esto? Esto es una pregunta que lo hace mucha gente. No lo entiendo la verdad, pero bueno, al final casi todo el mundo cuando vas publicando en las redes sociales acaba preguntándote por alguna razón qué software has utilizado, como si eso te diera la libertad creativa para hacer lo que has hecho. Pero bueno, yo utilizo Blender y si nos fijamos aquí, volviendo a mi reel otra vez, casi todas las animaciones que hay están hechas con Blender y las que están hechas con Maya son o del trabajo, porque en Moon utilizamos Maya, por desgracia, y las de Cabeza Patata, que utilizamos también Maya, pues no me acuerdo por qué, la verdad, pero bueno, podríamos haber utilizado. Supongo que porque íbamos a trabajar con otros animadores y acostumbrar a gente de repente para un proyecto corto que utilice otro software es como más complicado. Pero bueno, yo en particular utilizo Blender para casi todo. ¿Por qué? Pues porque un pipeline normal como el que vemos aquí, que empieza a lo mejor esculpiendo el personaje que quieres hacer en high poly, después texturizándolo, haciendo la retopo en low poly, hacer el rig, la animación, y después hacer un render, eso, Blender a mí me permite hacerlo todo de una, sin salir del programa, a lo mejor porque soy vago y no me gusta simplemente ir pasando archivos de un sitio a otro, pero bueno, a mí me permite hacer esto y estoy contento. Es verdad que, por ejemplo, el texturizado en Blender no es algo que haría nadie, prácticamente, pero se puede hacer, es verdad. Incluso puedes hacer la compo en Blender y la edición de vídeo. Son cosas que están en Blender que a lo mejor no es lo que más utiliza la gente porque tampoco se me ocurriría hacer la edición de vídeo en Blender si puedo utilizar Premiere. Pero bueno, incluso si trabajáis con Unity, si vais a acabar exportando vuestras animaciones a Unity, es muy interesante utilizar Blender porque tiene una, un, como en Blender tú puedes animar un montón de acciones diferentes y en un solo archivo meterlo en Unity y te sale toda la lista. Si trabajarás en Maya o te tienes que hacer una tool para que te exporte cada acción o simplemente tienes que ir dividiendo el timeline para cada acción que vayas a hacer, una movida que si lo haces con Blender no tienes. Pero la verdad es que al final no importa porque es lo que os he dicho. Mucha gente cuando publicas en las redes sociales está más pendiente del software que estás utilizando en vez de preguntarte cómo ha sido, pues yo que sé, el proceso creativo o cómo se te ocurrió tal personaje o cómo, no sé, cómo has animado tal cosa. Al final lo que tienes que utilizar es lo que te haga estar cómodo. Da igual si es Blender o si es Maya o si es 3D Match. Pero eso. Y bueno, también me gustaría dar algunos consejos de animación porque, bueno, todo lo que he dicho hasta ahora son, bueno, mi experiencia personal y de todo esto al final he sacado algunos detalles que creo que son de utilidad para los animadores. Lo primero para mí es encontrar la guía que mueva tu personaje porque esto, bueno, la frase que pongo aquí de las guías son importantes, son tan importantes o más que las poses, es que muchas veces cuando estamos en las escuelas de animación nos guían para intentar hacer animaciones que vayan de pose a pose o intentar buscar las poses más bonitas. Y mi proceso de animación no va para nada por ahí porque a mí me gusta mucho más intentar ver las energías de los personajes más que buscar poses bonitas, que también obviamente lo intento, pero si nos fijamos en mis animaciones, a mí una cosa que me cuesta mucho es encontrar un frame para elegir de esa animación para cogerlo y ponerlo en la portada del vídeo, ¿no? En plan, esta es la pose más bonita de mi animación para ponerla y que llame la atención. Pero me pasa que es muy difícil encontrarla porque a lo mejor en una pose que yo creo que es bonita, en realidad estaba tirando el brazo aún hacia adelante para ir a la siguiente pose o algo así. Entonces, para mí es mucho más importante encontrar como ese flow, es como la energía que lleva el personaje más que las poses en sí. ¿Cómo encontramos esto? Pues bueno, a mí me gusta ver los personajes muchas veces como pelotas, simplemente lo primero que te enseñan a animar es una pelota, pues al final los personajes no son más que una maraña de pelotas y a mí me gusta mucho empezar moviendo la cadera de arriba abajo o lo que sea para ver por dónde va a ir el personaje y a partir de ahí llevar las extremidades o lo que sea. También muchas veces simplemente lo veo como una mancha, como vemos aquí en la mitad. Es simplemente eso, ver por dónde va la energía del personaje y simplemente animar con eso y no buscar una pose súper bonita porque al final la gente pues eso está viendo y muchas veces pasa, ¿no? Que incluyen motion blur en un plano y estás viendo un borrón y lo importante para mí es básicamente el borrón que estamos viendo. Aquí vemos otro ejemplo, bueno, creo que no van muy bien las animaciones estas, pero eso, básicamente intentar ver las energías y las bolas y buscar básicamente qué es lo que está guiando tu personaje a través del escenario. Bueno, como he dicho, también lo que me gusta hacer es mover primero la cadera porque eso va a determinar hacia dónde va el personaje y cómo va a ser el movimiento. Entonces, a partir de un movimiento súper simple, que podría ser con una pelota, hay mucha gente que he visto que lo hace simplemente con cubos o con pelotas, a partir de esto, pues puedes conseguir el movimiento final porque tú ya lo tienes, o sea, ya sabes de dónde a dónde va a ir el personaje, con qué velocidad, con qué timing y si eso está bien, el resto va a estar bien porque simplemente tienes que seguir como el movimiento. Y después, para mí, el consejo más importante que os puedo dar, creo, es encontrar el ritmo de vuestras animaciones porque, bueno, como pongo aquí, no importa lo malo que seas tocando un instrumento porque has escuchado música toda tu vida y la animación básicamente es eso, es disfrutar del ritmo que lleva cada personaje. Y no me refiero simplemente, bueno, mis animaciones, no soy un animador de acting, entonces mis animaciones no hablan ni nada, pero sí que hay unas acciones muy marcadas y podrías definir más o menos cómo es ese ritmo. Entonces, para hacer eso, pues puedes hacerlo de muchas maneras. A lo mejor te gusta simplemente expresar con la voz cómo va a ser el movimiento de un personaje o grabarte la mano o simplemente escuchar música. Esto es algo que me gusta mucho a mí. Yo suelo animar escuchando música y puede parecer un poco loco, pero la música que esté escuchando en ese momento influye en la animación que estoy haciendo. Y a lo mejor, sí, cambia de tipo de música, cambia un poco el tipo de animación y es un poco una guía que tengo yo. Aquí hay como un ejemplo, supongo que para la gente que anima acting esto les da de más utilidad, pero al final esto es una serie y es una persona que ha intentado explicar con ritmo cómo funciona la actuación de una persona de verdad en una serie y me parece increíble. Te vemos un segundo. Vale, bueno, vemos otro ejemplo que en realidad es muy parecido, pero esta vez como marcando un timeline. Vale, y no solo en... Bueno, como he dicho, yo no animo a acting, entonces en videojuegos también podemos encontrar esto del ritmo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del Sekiro en el que hay un enemigo que claramente... Bueno, en este juego tienes que bloquear todo el rato cada vez que te hace un ataque a un enemigo. Y básicamente al final estás jugando un juego de ritmo. Y bueno, aquí lo podemos ver, esta representación me parece genial porque es casi el típico juego de bailar, de este que te van bajando las flechas. Y entonces es muy importante, tanto en animación de acting como de videojuegos o de cualquier cosa, encontrar el ritmo. Y bueno, ya para acabar me gustaría hacer como una pequeña reflexión de cosas que creo que podría... O sea, necesitamos saber a la hora de avanzar en la carrera como animador. Bueno, la mayoría de los que están escuchando entiendo que son gente de últimos años que están viendo el futuro a ver cómo saltan a una empresa. Entonces, creo que es muy importante al principio llamar la atención en las redes sociales. Y no me refiero con poner un montón de spam ni nada de esto, simplemente intentar publicar cosas que le parezca interesante a la gente. Pero claro, no interesante por ser interesante, sino cosas que te motiven a ti y que a la vez sean interesantes. Tienes que intentar encontrar la unión de esas dos cosas. También intentar llenar el vacío creativo de tu trabajo. Esto cuando ya estás en un trabajo, y supongo que le pasará a la mayoría de la gente cuando empiezas, el primer trabajo que tienes no es el trabajo de tus sueños, claramente. Entonces, puede que en el trabajo estés haciendo, pues yo qué sé, animaciones para una empresa de tragaperras. Puede pasar. Y después llegas a tu casa y que te vas a quedar parado esperando que con la reel que has hecho de esas animaciones te llegue otro trabajo. Pues para mí no. Para mí deberías seguir intentando trabajar en casa, en tus animaciones personales, que son lo que de verdad te motiva y que va a hacer una reel importante e interesante para empresas para contratarte. Pero claro, podemos caer en el error de intentar hacer animaciones que le gusten a la gente sin pensar en lo que nos está gustando a nosotros. Entonces, lo que yo digo es que tienes que hacer animaciones, sí, pero de cosas que te motiven. A mí, por ejemplo, como he dicho antes, me gusta el anime. Entonces, lo que hago es, bueno, yo voy viendo series y si una serie me gusta mucho, pues intento hacer como una especie de homenaje con ese personaje. Pero no digo, bueno, ¿cuál es el personaje que está de moda ahora en las redes sociales? Pues vale, este, pues intento buscar un rig y lo animo y entonces sé que voy a tener un montón de likes. Eso puede pasar, puede ser un camino, pero no estás disfrutando de todo ese proceso durante el momento de animar. Lo que he comentado antes de trabajar con artistas, porque no solo simplemente vas a hacer trabajos mejores, que también, sino que a lo mejor te genera interés de otras áreas, otros departamentos. A lo mejor tú estás animando y ves que un modelador está haciendo algo súper guay y tú te estás interesando y ahí a lo mejor, pues yo qué sé, te interesa más el modelado y empiezas a hacer tus propios personajes. Es como algo, una retroalimentación que tienes con otros artistas. Y después también intentar no perseguir o no poner como, bueno, intentar seguir el trabajo de tus sueños, porque al final muchas veces cuando estás en el trabajo, por ejemplo, para mí, animar en Moon podía ser una meta en la vida. Ahora lo estoy haciendo y os aseguro que no todos los días de mi vida tengo ganas de trabajar, porque al final es un trabajo. Muchas veces, bueno, y más en animación de videojuegos pasa mucho, que muchísimas de las animaciones que estás haciendo son simplemente, pues, una transición de dos frames para que esto quede bien en el movimiento de ataque. A mí me gusta, y entiendo que es algo que no le gusta a todo el mundo, pero bueno, a mí me gusta. Pero pasa que no siempre tienes ganas de trabajar, porque al final es algo que te están obligando a hacer, o bueno, porque quieres ganar dinero. Entonces, está bien que intentes llegar a una empresa, pero no lo idealices, porque os aseguro que si acabas trabajando en Blizzard, habrá muchísimos días que simplemente quieras animar o quedarte en tu casa o animar algo que te apetezca a ti y no animar lo que te están diciendo en el trabajo. También ser resolutivo, esto lo he dicho muchas veces, intentar, pues, eso, no quedarte simplemente en que tú eres un animador y que tú solo animas, sino intentar ampliar fronteras, ¿no? Y, bueno, si quieres probar con el rig o probar con el modelado, incluso el render, y eso te abre un montón de puertas. Porque muchas veces pasa también que vamos a empresas pequeñas, por ejemplo, yo en Ubisoft no simplemente animaba, a mí me daban un modelo 3D y yo tenía que riguearlo y animarlo. Si no hubiera sabido riguear, no habría conseguido ese trabajo. Entonces, no es simplemente para hacer trabajos personales mucho mejores, sino que si te cierras solo a un rol, te estás cerrando puertas. Y ya, como consejo general, es que tienes que ser buena gente, porque al final no sabes con quién te vas a encontrar trabajando. Y, bueno, en general, con la vida debería ser buena gente. Y eso es todo. Así que muchas gracias. Y si tenéis algunas preguntas, pues, adelante. Bueno, mientras van haciendo preguntas, un par de comentarios que sí que me han gustado. Primero, me ha gustado mucho que pusieses en una de las diapositivas un sample width, las bolas estas típicas del desierto, de que esto es lo típico que te encuentras como profesor cuando intentas comunicarte con los alumnos. Su respuesta es como ver una bola del desierto desplazándose. Te lo pueden confirmar los alumnos cuando algún día hablas con ellos en persona, que es el GIF más popular de tenor, precisamente porque lo acabo poniendo en todas las clases. Y luego, iba a hacer un par de preguntas, pero también he visto que las respondías, que era sobre todo lo de tener presencia en redes sociales y lo de no tener miedo a la hora de intentar contactar con gente. Por ejemplo, tú en este caso eres animador, pero muchas veces yo me encuentro con chavales que quieren modelar y dicen, yo no sé hacer dibujo, yo no tengo un concept para modelar. Y muchas veces es ese miedo de intentar contactar con gente, que muchas veces es tan fácil como enviar un mensaje por ArtStation y la gente suele ser bastante maja y te suelen decir si tienen algún problema o si no. Y es una manera de encontrar también como una motivación y una inspiración, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, hay muchos personajes que he animado yo. Ha sido eso, echándole morro, básicamente. Porque entiendo que animar un personaje normal para que puedas animarlo tú, bueno, pues sí, puede hacerlo cualquiera. Pero si quieres animar justamente un personaje de una serie que te motiva un montón, eso te va a quedar como, a lo mejor si no sabes modelar muy bien, te va a quedar un poco raro. Y entonces no te va a motivar tanto como si ves un personaje que ya está hecho y se lo pides. Y los modeladores es que están encantados, en realidad, de que sus personajes se muevan. Luego, por aquí te preguntan que, ¿dónde crees que has obtenido mayor experiencia? Supongo que hace referencia a si, ¿dónde crees que has crecido más, no? Si haciendo proyectos personales, si estando en Ubisoft, si estando ahora en Moon Studios. Yo creo que tanto como proyectos personales como en Moon Studios, porque la verdad es que en Ubisoft éramos un estudio muy pequeño. Bueno, es un estudio pequeño, en realidad. Son unas 100 personas, pero la realidad es que en mi proyecto yo era el único animador. Entonces, recibía feedback, sí, pero feedback de gente que puede decirme, bueno, esto lo veo bien o lo veo mal, pero no es un feedback que te vaya a decir cómo mejorar en animación. Entonces, ha sido un poco autodidacta hasta que he entrado en Moon, que allí sí que he tenido leads que a lo mejor venían de trabajar en el League of Legends o en proyectos súper grandes y sí que me han podido aportar un montón. Y claro, animando, haciendo animaciones personales pues también, porque cuando las publicas pues la gente te da feedback y eso. Por aquí, por ejemplo, te preguntaban también lo de cómo es la experiencia de trabajar en una empresa grande, como Ubisoft, porque para nosotros igual muchas veces Ubisoft, pero quien dice Ubisoft igual te habla también de, yo que sé, de otras desarrolladoras que están aquí en Barcelona, que son como desarrolladoras muy grandes, como puede ser Scoply, como puede ser King, como pueden ser muchas otras empresas, que así a priori es como la empresa grande, pero luego el estudio que hay aquí es un estudio satélite que al final es lo que tú dices, que igual son 30 personas o el proyecto que están haciendo no es el proyecto de mayores dimensiones. Claro, no, de hecho aquí en Barcelona hay dos estudios de Ubisoft, hay uno en San Cugat, que son, bueno, los que hacen a lo mejor el DLC del Ghost Recon, que son proyectos grandes, pero en el que estaba yo, que era la división de móviles y que hacíamos a lo mejor dos proyectos a la vez entre 80 o 90 personas. ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso? Que no hay animadores y eso. Pero trabajar en una empresa grande, pues es verdad que por ser Ubisoft había mucha burocracia, pero en el día a día la realidad es que éramos una empresa pequeña, porque no hay mucha gente. Luego te preguntan también de dónde sacas la motivación. Bueno, esto a mí me pasa mucho, que hay veces que digo, es que hace un montón de tiempo que no estoy publicando en las redes sociales, que también son muy esclavas, claro, porque estás intentando subir siempre, pero intentar forzar es súper malo para mí. A mí me ha pasado muchas veces eso, que encuentro, incluso encuentro un personaje que me motiva, y lo río y digo, bueno, venga, voy a ponerme porque tengo que hacer animaciones personales. Pero te pones y te sale un churro y no... Es algo que sabes que no te está gustando, porque lo estás haciendo a la fuerza. Entonces lo que hago es, bueno, hago algunos rigs de personajes que me gustan, los dejo y cuando pase un tiempo, seguro que un día digo, ah, pues hoy animaría. Y te pones y cuando de verdad quieres, te salen las cosas muy bien. ¿Te piden también algún consejo para aprender a animar mejor? Un consejo para animar mejor. Esto es un poco general. Esto también pasa mucho en las redes sociales, que me dicen, como el truco de la animación, pues es que no hay más que animar mucho. Y yo, bueno, en la charla lo he enseñado un poco. Puedes quedarte con tus ocho horas de trabajo o puedes acabar tus ocho horas de trabajo y seguir cinco horas más en casa. No hay otra que animar mucho y recibir feedback de gente que creas que es valioso, ¿no? Yo creo que, así como comentario, yo creo que la gente que hemos querido hacer un salto, muchas veces hemos hecho... Yo me siento muy identificado contigo porque yo hice algo parecido, ¿no? Yo me pasaba... Quería hacer un salto profesional y lo que hacía era pasarme muchas horas fuera de mi trabajo, pudiendo tener un portfolio para poder enseñarlo, ¿no? Y yo creo que el no... O sea, eres realmente bueno cuando no pierdes esas ganas, ¿no? Ahí es cuando realmente creces, creo yo. Pero, a ver, eso es verdad, pero tampoco hay que forzar, quiero decir. Bueno, pues a lo mejor un modelador... Es que la animación es un poco rara porque un modelador creo que cuando vas haciendo cosas siempre es hacia adelante. Digamos que cuanto más horas le eches a un modelo, mejor va a estar, generalmente. Pero en animación, a lo mejor animas un día y al día siguiente lo ves y es que lo tienes que borrar todo. Porque ese día no deberías haber animado. Entonces, digamos que hay que intentar aprovechar las olas de motivación para ir haciendo cosas. Que claro, si estás un año y no te ha venido un poco de motivación, pues hay que forzar. Eso está claro, pero... También te preguntan que cómo hiciste la animación esta... El rica has puesto del personaje que creo que es de One Piece. Soy totalmente inexperto en esto. ¿Cómo le habías hecho el rigging este del Blender? Supongo que te preguntará por las constraints o algo que hayas usado, no sé. Ah, bueno. Eso, en realidad, si te pones a buscar tutoriales de Rigify, que es un autorig que hay en Blender, cuando lo acabas de setear todo es muy fácil. Porque tiene un montón de controles para los brazos, para las piernas, que lo hacen súper elástico. Mucha gente preguntaba por eso. Porque hay un momento que el brazo parece elástico. Pues no es más que los controladores que te vienen por defecto tirados a muerte hasta el infinito. Te voy a hacer su siguiente pregunta, porque sin que te la he hecho. ¿Qué es? ¿Algún problema para llevarte ese tipo de animaciones a un motor gráfico? A un motor de juego, entiendo. No, de hecho, cuando yo trabajaba en Ubisoft, como era el único animador y Rigger en mi proyecto, claro, si yo podía elegir de principio a fin, pues cogí Blender. Y me vino súper bien, porque lo que he dicho antes, Blender se entiende súper bien con Unity. Incluso en un mismo archivo puedes tener un montón de animaciones y después llevarlas a Unity y traerlas de Unity para Blender. En los dos sentidos funciona bien. Así que yo, en principio, no he tenido ningún problema. También te preguntan si cuando llegaste a Moon Studios es porque enviaste tu currículum, te contactaron ellos. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia para buscar trabajo? A ver, Moon Studios es que es un poco raro en ese sentido. Bueno, no llegué primero porque no hay estudio realmente. Somos un estudio que fue creado en su origen ya en remoto. Entonces, sí, hay un chico en Austria que es el jefe y después hay gente en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, donde sea, en todo esto. Entonces, ellos lo que hacen normalmente es que no tienen una web con posiciones abiertas para poder echar el currículum, sino que ellos, bueno, es gente como cualquiera que va viendo las redes sociales y si de repente hay una persona que destaca, pues dicen, ah, pues es interesante. Como somos un estudio pequeño, si ves a un talento que te gusta mucho, le contactas. Si está disponible, pues le contratas. No hay mucho misterio ahí. No hay un proceso de selección ni nada de esto. Haces una prueba, yo hice una prueba, y si todo va bien, te contratan. A ver, te preguntan también si sigues el flujo típico que se enseñan en las escuelas de diseño, animática, layout, etcétera, etcétera, o vas directo ya como a hacer el blocking así más tosco, o esto que se veía, ¿no?, de que ya tenías como el escenario montado y ibas moviendo, pues sobre todo el movimiento de la cadera o cosas así. Claro, sí, eso, bueno, tampoco creo que yo sea un ejemplo a seguir en esas cosas, pero es verdad que a mí, o sea, no he hecho un blocking en mi vida animando y empiezo en curvas a animar, pues, la cadera. Yo me imagino en mi cabeza, de hecho, ni eso. Cuando yo hago animaciones, digo, bueno, vamos a empezar con un salto y que dé un brinco al escenario, y de ahí, pues, ya veremos a dónde nos lleva el personaje, y voy haciendo. Como he dicho antes, un poco, pues, con la música que voy escuchando, todos los estímulos que vaya recibiendo, pues, voy haciendo. Es que no hay, para mí no hay proceso creativo, es como tirar para adelante. Te preguntan si recomendarías alguna escuela de animación 2D, 2D no conozco, pero sé que en la PP, que enseñan 3D, están enseñando un poco, cada vez más cositas de 2D, porque en Blender ahora hay una herramienta que se llama Gris Pencil, que está creciendo bastante, y creo que por ahí igual. Pero tampoco diría que es una escuela 2D, la verdad es que no lo sé. Y eso, bueno, también es importante, que la gente no piense que para ser animadora hay que saber dibujar, porque yo no sé nada. Mira, a propósito de eso, no era una pregunta, pero te hacían un comentario de, bueno, se me da fatal dibujar, pero mira, escuchándote he visto que igual se pueden hacer cosas en colaboración con más gente y que eso te puede enriquecer y te puede suplir también de eficiencias que tengas a la hora de poder tener un proyecto finalizado. Claro, claro, claro. Sí, al final lo que no sepa hacer, o sea, yo lo que intento es buscar a gente cuando hay algo que no sepa hacer. Si lo puedo hacer yo, pues mejor, claro, intentar no molestar o a no ser que haya algo que vaya a ser mucho más guay con una persona. Te dicen también cómo lidias con el feedback negativo, pero el negativo este destructivo, que va como a, o sea, tú lo has dado todo haciendo tu trabajo y llega el lead o llega el que está por encima del lead, llega el técnica, el que sea y te dice, esto está fatal, ¿qué has hecho aquí? ¿Cómo lo tienes en esos momentos? Pues, bueno, ya llevo más de dos años trabajando en Moon y desde el primer día el feedback allí es siempre así. O sea, al principio fue bastante chocante, pero después te acostumbras a que digan que todo es mierda. Entonces, es duro al principio, pero al final ya, bueno, entiendes, haces como un vocabulario, ¿no? En plan, mierda, pues se podría mejorar o algo así. Hay como diferentes tipos de mierda al final, porque al final vayas a la empresa a la que vayas, que esto también es algo que he aprendido con los años, vayas a la empresa a la que vayas, normalmente el esto es una mierda o el, ya no esto es una mierda, pero que nunca te digan que, hostia, esto está súper bien, eso es más habitual de lo que igual nos gustaría. Claro, claro, claro. Tal cual. Te dicen, vale, ¿qué crees que sí o sí deberías tener en un porfolio para llamar la atención? O sea, ¿qué tipo de proyecto es el que realmente crees que deberías tener? A ver, entiendo que la gente que está preguntando intenta optar a trabajos de videojuegos. Entonces, entiendo que para entrar a una empresa de videojuegos lo que deberías tener es Body Mechanics, claro. Pero también a nosotros en Moon nos ha pasado mucho que a lo mejor estamos buscando un animador y vemos gente que es muy buena animando, pero a lo mejor no tiene en su reel nada relacionado con videojuegos. Entonces, hemos tenido gente muy buena que ha venido a Moon desde Blizzard, imagínate, y después no ha sabido manejarse dentro de la empresa porque la animación de videojuegos es algo muy diferente a la animación tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Que te tiene que gustar mucho. Hay animadores súper buenos que están en videojuegos, pero no hacen buenos juegos por el hecho de que al final te pasas el día probando el juego y ver qué es lo que puedes mejorar para que se sienta mejor. Y eso es una capacidad que un animador tradicional puede que no tenga. Entonces, es importante que si vas a optar a videojuegos tengas algo relacionado. Ahora, por ejemplo, con Unreal hay mucha gente que se está, lo estoy viendo en las redes sociales, que para optar a un trabajo lo que hace es poner sus animaciones en el motor directamente y con eso enseñarlo a las empresas. Y esto se valora un montón porque ya te has peleado un poquito con, a lo mejor, un poco de programación o con el motor en general y eso se valora. Sí, esto no solo a nivel de animación, sino yo también lo estoy viendo con mucha gente a nivel de modelado y demás, mucho profesional, que lo que te recomienda es precisamente eso. Si tú vas a hacer modelado o animación para videojuegos, intenta tener ejemplos de cómo lo has llevado a un motor gráfico. Claro. Te dicen también que cómo sabes que estás preparado para una empresa grande. Como por ejemplo, o sea, Moon Studios, ¿no? Te llama, pica tu puerta. O sea, como Raúl, ¿cómo dices, ostras, yo creo que ya? O sea, es un trabajo que es como el súper trabajo de mi vida, creo que estoy preparado para ir hacia allí. Yo creo, yo creo que nunca, o sea, nunca vas a estar preparado del todo. Simplemente hay que, pues, como pedir modelos o pedir lo que sea, hay que echarle morro a las cosas. Entonces, simplemente si te llama Moon o te llama Blizzard, tú dices que sí y después ya veremos, ¿no? Entonces, no vas a saber cuándo estás preparado. Lo que pasa es que lo que hace mucha gente es, pues, bueno, tengo una reel más o menos apañada, la envío, me dicen que no, bueno, pues sigo mejorando. Al año que viene la mejoro un poco y voy enviando. Y así, no te vas a esperar a tener 40 años para enviar tu primera reel. Y simplemente vas enviando y vas mejorando todo lo que puedas. No, tú tienes que ser honesto con lo que tienes. Y, bueno, esto también es otra cosa, que hay mucha gente que es muy reacia a enseñar lo que ha hecho. Pero yo soy de la opinión de que cuanto más enseñes, mejor, porque más feedback vas a recibir. Y, bueno, a la gente en internet le gusta ver también mucho cosas en progreso. Entonces, no sé, cuánto, tú siempre hacia adelante. Te dicen, una animación es cuestión de ritmo, ¿no? Como has dicho. Pero, ¿también es una cuestión de emociones? Bueno, es que, claro, si tú estás haciendo un acting, entiendo que detrás de la frase que vaya a decir el personaje o detrás de la acción que está haciendo hay una emoción, claro. Pero esa emoción se puede transmitir de muchas maneras. Y se puede transmitir de una manera muy monótona o se puede transmitir con un ritmo que tú hayas pensado de antes, muy marcado. Y cambia mucho la animación. Ya te digo que yo no soy un animador de acting. Entonces, yo te puedo decir que es mucho más interesante ver animaciones, pues, las animaciones estas que hago yo. A la gente lo que le gusta mucho es eso, que está muy marcado todo y que puedes casi sentirlo, casi escucharlo. Yo nunca pongo sonido en mis animaciones, pero cuando las publico no hay una que la gente no diga, casi puedo oírlo. Y eso es porque al final tiene el ritmo. Bueno, y porque también, yo entiendo que también, o sea, el ritmo que tú le das al final acaba expresando algo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el fragmento este de Ori, del boss que tienes en el reel y yo realmente veo que ese bicho está enfadado. No sé lo que le pasa, no sé por qué, pero está enfadado. O sea, ahí se ve. Enfadado está. Y es lo que tú dices, ¿no? Igual es solo ritmo lo que estoy haciendo, pero soy capaz de, a través de ese ritmo, darle como vida, ¿no? Darle más vida. Claro, claro, claro. En un personaje, pues, estás apretando a lo mejor más las acciones para que se vea más tenso o relajando las acciones. Claro, todo eso transmite ritmo, aunque no sea, o sea, transmite emoción, aunque no sea un acting, claro, con todo eso. ¿Te preguntan por tus referentes? Pues, precisamente, el lead de animación que tengo, que es el que me contrató en Moon, era un referente para mí, antes incluso de conocer Moon. Yo no, o sea, conocía a Lori, pero no conocía a la empresa Moon, ni cómo trabajaba, ni nada. Y es un chico que se llama Warren Goff, que trabajaba en Riot, en el League of Legends. Y ahora que estoy animando con él en un proyecto que estamos haciendo, que no se ha anunciado, no puedo hablar. Después de Lori, estamos un poco retroalimentándonos los dos, porque yo he bebido mucho de su animación y él también está haciendo lo mismo con la mía. Entonces, estamos haciendo como una especie de mezcla los dos y es muy guay poder acabar trabajando con alguien que para ti era un referente. Te preguntan si eres muy crítico o muy autocrítico con tus creaciones, si ves muchos fallos, si siempre hay algo que no te gusta. No. No es por fliparme ni nada, simplemente es que cuando yo hago una animación y la acabo, pienso que es lo mejor que puedo hacer. Y si viera algún fallo lo corregiría, pero cuando la publico, cuando me dan feedback no tengo ningún problema, lo acepto sin nada. Pero cuando yo hago una animación, no le puedo ver fallos, porque si le viera fallos no la acabaría. No la verías por acabada, ¿no? Seguirías dedicándole. Te dicen que, ¿dónde encuentras más referentes o más inspiración en el anime, en los videojuegos, en otro tipo de animación? Últimamente mucho en el anime, la verdad, porque yo veía mucho anime cuando era adolescente. Hubo una época en la que dejé de ver y estoy empezando a ver ahora, pues como la serie esta de Haikyuu, que es de voleibol, hay animaciones increíbles, o esta de Demon Slayer, que ha subido el listón desde que yo dejé de verlo un montón. Hay un estudio que se llama Gainax, que es, bueno, que hacía animaciones hace tiempo, creo que ya cerró, y son increíbles. Entonces, creo que la animación japonesa de anime me inspira más que animaciones de videojuegos en sí. No, quitamos Dragon Ball Z Super y estas cosas, ¿no? Claro, claro. Te pregunten si hay alguna animación o, yo que sé, alguna serie o alguna cosa que realmente te haya marcado mucho, o de la que estés especialmente orgulloso. ¿Orgulloso quiere decir que haya hecho yo? Entiendo que sí. Pues justamente esta mañana estaba hablando con unos compañeros de oficina, y creo que a mí, de las que he hecho yo, la que más me gusta es una de Lupin, un personaje de anime también, que es la que más me gusta. Estamos hablando de esto porque precisamente es muy diferente lo que tú opinas a lo que después recibes en las redes sociales. Esa animación también por el personaje, ¿no? Es tan conocido y no ha recibido tantos likes o lo que sea, como, por ejemplo, una de Link. Pero porque, claro, Link es Link, entonces es muy conocido y va a tener likes solo por ver una imagen. Solo por ser Link. Claro. ¿Quieren saber también qué tipo de música te motiva más a la hora de animar? ¿O qué tipo de música te estimula más o te da más ideas? Bueno, eso también lo hablábamos. Bueno, a mí es que me gusta mucho el heavy, entonces escucho eso, pero también estoy escuchando últimamente más jazz. Entonces, si te pones a animar con jazz, es un poco locura, la verdad. Porque hay uno... Tiene que ser, sobre todo si usas el ritmo, ¿no? Si tú usas el ritmo como para inspirarte ahí, ya te puedes volver bastante loco. ¿Te piden algún consejo para empezar a hacer animaciones en Blender? Yo entiendo que tirar de Rigify sería una buena idea. Sí, sí. Bueno, y cada vez más hay una comunidad más grande de Blender. Entonces, hace años es verdad que era difícil encontrar tutoriales, pero ahora da igual. O sea, tú te metes en YouTube y hay infinidad de tutoriales. Bueno, es una comunidad que ha crecido muchísimo en los últimos años. A nivel profesional, por eso, ¿crees que está ya totalmente integrado Blender? Hay muchas empresas que son muy reticentes, pero es que tiene sentido. Porque, por ejemplo, en Moon trabajamos con Maya, pero es que por encima de Maya hay muchísimas tools que ya se han hecho. Entonces, es muy difícil llevarte eso a Blender. A no ser que sea, bueno, no sé, que te apetezca o que lo veas una necesidad. Pues, es difícil, pero si empiezas una empresa nueva o todo el peso recae sobre ti, no hay ningún inconveniente en usarlo. O sea, no hay limitaciones. No se puede decir Blender está más limitado que Maya para cierto motor de videojuegos, porque no es verdad. No, seguramente es eso, ¿no? Que muchas empresas que ya tienen cierto recorrido lo que tienen es una cantidad de tools importante, ¿no? Y eso te puede pasar incluso cuando estás trabajando en videojuegos, de pasar de un motor a otro. Que muchas veces no te sale a cuenta porque ya has hecho una inversión de creación de tools para adaptarte las cosas en el motor que tú estás trabajando. Vale. Has mencionado antes mucho, ¿no? Lo de el intentar, pues, esto que incluso alguna vez que hemos hablado, hemos hablado también de... Que igual tú llegas a la empresa, que es tu empresa de, así como ideal, que es un sueño, ¿no? Por ejemplo, tú puedes llegar a Ubisoft y dices, ostras, voy a estar en Ubisoft. Igual te toca en Ubisoft pasarte ocho horas al día modelando piedras, ¿no? Y te vas a estar ahí modelando piedras y dale la vuelta a la otra piedra y modela otra piedra más, ¿no? En estos casos, así que entras como en una rutina del trabajo y tal, ¿qué es lo que haces para encontrar, pues, ese punto de impulso para... Pues ahora me voy a poner a hacer esta animación de este personaje que realmente me apetece mucho más que lo que estoy haciendo durante ocho horas. Claro. O sea, yo tampoco digo que tengas que deprimirte por estar en un trabajo haciendo X cosas. Incluso puede que estés haciendo un trabajo que ni siquiera es animación y no estés relacionado con los videojuegos. Pero de ahí, bueno, tienes que sacar alguna motivación para después del trabajo seguir con eso si es lo que de verdad quieres, claro. Y también me pasaba en Ubisoft que estaba animando personajes, pues, al final, después de tres años casi, pues, que me daba igual los personajes. Entonces, estaba animando esto y, claro, en el día, digamos, que te tienes que intentar encontrar la motivación dentro de tu minimundo. Está claro que no estás donde quieres, pero tienes que encontrar la motivación dentro de lo que tienes en el día. Entonces, bueno, intenta encontrar eso, pero es verdad que tienes que salir del trabajo y seguir motivado para seguir con cosas. Claro, al final, si estás haciendo un trabajo mecánico, pues, no es tan cansado mentalmente como para no ponerte después en tu casa a hacer algo que de verdad te está motivando. ¿Cómo valoras las experiencias en las game jams? ¿Crees que realmente, o sea, es, sobre todo para la gente que está empezando, que igual no tiene muchos, o sea, ni tiene un gran portfolio, ni ha dedicado suficientes horas? ¿Te parece como un reto interesante? Porque es lo que tú decías, ¿no? Igual tienes 48 horas para hacer todo un proyecto. Claro. Sí, la verdad es que, bueno, yo he empezado a hacer Game Jam el año pasado, en realidad. Entonces, es verdad que yo puedo hacer animaciones, pero ¿qué pasa? Que somos un grupo de amigos pequeño y ninguno es programador como tal, ¿no? Y eso es un problema. Para hacer un juego necesitas programar. Entonces, es verdad que yo he estudiado ingeniería y hace, bueno, hace tiempo. Entonces, ahí está, ¿no? De alguna manera tú vas tirando código y van saliendo las cosas, más o menos. Y otro compañero también está aprendiendo, entonces, bueno, vas haciendo. Pero sí, no lo considero una experiencia enriquecedora a nivel de portfolio, pero sí a otros muchos niveles, personal, claro, todo esto te genera motivación. A nosotros nos ha pasado que hemos hecho un proyecto pequeño y después, aunque haya acabado la Game Jam, hemos seguido mejorándolo un poco, simplemente por el hecho de querer hacerlo y sacas motivación de una cosa así. Bueno, me parece muy interesante lo que has comentado del ritmo, porque realmente la animación es ritmo totalmente. Y, bueno, muchas otras cosas también me las han ido asociando precisamente a eso, al ritmo, ¿no? Y cuando hablabas de todo lo de, bueno, de cómo vehicular la animación a través del ritmo, cuando has puesto, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? El vídeo este del chico que estaba tocando la batería, es como una, todo como una especie de una sensación así como muy sinestésica, donde unos sentidos se mezclan con otros, ¿no? Al final es como, es un poco como si realmente en tu cabeza tuviese como una especie de iluminación, ¿no? Y vieses el movimiento o escuchases el movimiento, ¿no? Claro, es que al final es lo que he dicho, a lo mejor no sabemos tocar instrumentos, pero música escuchamos toda la vida. Entonces, está como metido, incluso en el propio lenguaje, en los lenguajes hay cierta musicalidad, en algunos más que en otros. Si escuchas a gente hablar chino, puedes ver claramente que están haciendo unas entonaciones que tienen un ritmo marcado. A lo mejor el castellano no es el mejor ejemplo, pero sí, está súper interiorizado en nosotros y entiendo que los actores, aunque no lo estén haciendo conscientemente, ellos están haciendo un ritmo para hacer algo interesante. No, ya te digo, es un concepto que me parece muy interesante el del ritmo y sobre todo hablando de algo como la animación, ¿no? Que realmente, al final, cuando te explican todo esto de los doce principios básicos de la animación, al final te están hablando de ritmo, ¿no? En realidad, casi todos son... Bueno, esto es una cuestión del ritmo, ¿no? Por eso te decía que es como una cosa así muy simbólica y que creo que tiene mucho valor. Decías también lo de, bueno, lo de no estancarte, ¿no? Lo de intentar, pues, aprender ciertas cosas porque, como por ejemplo, hacer rigging, ¿no? Cuando muchas veces, al final, desde el desconocimiento, pues, se piensa, ¿no? Que el animador es el mismo que está haciendo el rigging y no, no es así. En realidad son figuras, o deberían ser figuras diferentes, ¿no? Pero, ¿cuál es para ti el reto, así fuera de la animación, el reto más importante? Porque, por ejemplo, a mí me pones a ver lo que hacen los animadores y a mí que la animación salga algo fluido. Por ejemplo, la animación que tenías del chico en el metro, me parece espectacular esa animación, o sea, creo que es una animación que tiene una fluidez súper bestia, me parece chulísima. Yo eso sería incapaz, ¿no? O, por ejemplo, cuando veo a la gente que hace rigging y se ponen a pesar vértices, yo digo, ¿estáis locos? No sé qué estáis haciendo. O cuando hay que hacer retopologías o cosas de estas, ¿no? Fuera de la animación, ¿cuál crees que es el reto así más que más te ha gustado? Yo creo que el llevar los personajes que diseña Laura del 2D al 3D, porque yo no soy un modelador, pero claro, si tú... O sea, hacer rig al final es una cosa técnica, que te ves unos tutoriales y vas a acabar sabiendo hacer. Pero hacer un modelado que represente de verdad lo que quieres representar es difícil y yo para nada me puedo considerar modelador, pero eso sí que va a hacer que de verdad tengas un porfolio súper diferente y que puedas llevar tus ideas a cabo sin necesitar a nadie más, porque es lo que te digo, hacer un rig te lo va a hacer cualquiera. El render ya no hablamos porque no tengo ni idea, eso lo hace todo Laura. Pero saber hacer un modelo o incluso saber diseñar tú los personajes y hacer el modelo ya sería increíble, pero me parece la parte como más interesante para alguien que quiera... De verdad, si tienes que poner el peso de tu tiempo en aprender algo, no aprendas Rick, porque ahora es una cosa, pero dentro de cinco años seguro que es súper fácil. Es una herramienta, cada vez las herramientas de Rick van mejorando muchísimo. Claro, incluso las de modelado. No te digo que aprendas a hacer una retopo perfecta con los looks donde tienen que estar, sino que sepas hacer una escultura de lo que quieres hacer de verdad en 3D. Eso me parece como lo más interesante. En tu caso tienes un peligro, que es que si no le gusta Laura te va a zumbar porque te tiene cerca. Así que tienes que saber llevar mejor esa idea a cabo. Claro, no, no, pero ahí también está bien porque ella... Es lo que pasa muchas veces, que la gente que dibuja son mentirosos compulsivos y está haciendo unas proporciones imposibles y te dice el pelo así. Pero claro, el pelo tiene 360 grados. Entonces hay que verlo en todos los ángulos para que quede bien. Puede quedar muy bien de frente, pero estamos en 3D. Entonces eso, también es importante el feedback de esa persona que te ha dibujado o de ti mismo, si sabes hacerlo, para llegar a proyectar en 3D lo que querías hacer en un principio. Sí, sí, sí. Igual, pues lo que comentamos, igual yo estoy estudiando animación, pero no tengo ni idea de modelar, no tengo ni idea de Rick. ¿Qué le recomendarías primero? ¿Tener presencia en redes? ¿Tener presencia, por ejemplo, en un appstation? ¿Tener presencia en redes sociales? ¿O intentar primero buscar contactos, buscar cosas para poder tener cosas que mostrar? Porque al final es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Es, hostia, no tengo material, ¿qué es lo que voy a poner en redes? Si no tengo material, ¿cómo voy a contactar con gente para...? ¿Sabes? Es como este círculo vicioso, el que sobre todo cuando estás empezando puedes caer. Sí, es verdad que cuando yo he contactado con gente para que a lo mejor me preste sus modelos, yo le he dicho, mira, soy esta persona y tengo este porfolio. Y a lo mejor te interesa que tu personaje se mueva y pueda hacer este tipo de animaciones. Pero entiendo que la gente es... O sea, quiero creer que la gente es buena, entonces aunque no tengas un gran porfolio, si tú le pides un personaje, pues te va a responder igual que a una persona que tenga un buen porfolio. Entonces te lo va a ceder sin problema. Pero no creo que sea importante estar en las redes sociales si no tienes nada que enseñar. De momento. Lo importante es eso, ir progresando e ir enseñando conforme... Porque también está muy bien ver el progreso de la gente. No te esperes a tener algo que sea impresionante, sino a poco que tengas, ve publicándolo. Porque es eso, vas viendo cómo mejora la gente. Vale, pues lo vamos a ir cerrando ya. Sobre todo, mensaje para la gente que está escuchando. Mensaje número uno, sed buenas personas en vuestra vida. No profesional ni académica. Sed buenas personas, eso es el mensaje más importante. Y segundo, la vida es ritmo, con lo cual Gerard, Juliana, os quiero ver componiendo cosas. Es un mensaje subliminal que tengo que ir soltando de vez en cuando porque si mal no me escuchan, Raúl. No te preocupes. Nada, agradecerte muchísimo que hayas querido venir a conversar con nosotros. A ver si las circunstancias cambian y en algún otro momento lo podemos hacer, pero de una manera presencial que siempre es como menos frío que a través de una cámara. Pero me reitero otra vez, muchísimas gracias, Raúl. Un placer haberte conocido, personalmente no te conocía, te seguía en redes, pero no te conocía personalmente. Con lo cual, un placer y vamos viéndote. Igualmente un placer y a ver si se puede en persona. Muchas gracias. Gracias. Gracias.